Bienvenidos a mi canal de cocina, sartenes y sazones. El día de hoy le tengo un video excepcional para poder utilizar los recursos que nos quedan en el refrigerador y que posiblemente se van a ir a la basura. Acompáñenme a ver los ingredientes para este arroz estilo oriental o yakimeshi a mi manera. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver cómo podemos maximizar nuestros recursos. Entonces, esta es una receta muy fácil que podemos usar casi casi lo que tengamos a mano. Yo tenía aquí media calabacita que me había sobrado de un caldo de pollo que hice, así que la corté en cuadritos finitos. Tengo un pedazo de zanahoria que la rayé, medio pimiento, literal, me sobraba de un alambre que hice. Este es arroz ya viejito del día de ayer o de antier, creo. Entonces, fue lo único que me había sobrado, pero ya está así como durito. Y media corona de brócoli que la corté en ramilletes. También tengo aquí un huevo. Y bueno, los ingredientes pueden variar según lo que ustedes tengan a la mano. Si les sobró, no sé, una o dos granadas de jamón, o tienen un pedacito de pollo que no saben qué hacerle, o no sé, cinco o diez camarones de esos cocteleros que por ahí tienen congelados, todo eso lo podemos ocupar. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Yo aquí tengo un wok, que si ustedes no tienen wok, no importa. No importa, pueden utilizar cualquier sartén o cacerola. Lo voy a poner a fuego bien alto para que se vaya calentando. Y voy a poner ahí aceite del que ustedes usen, ya sea de soya, de cualquier aceite vegetal, o incluso puede ser de las mezclas de aceite de oliva con aceite vegetal. Entonces le voy a poner ahí un chorrito de aceite, equivalente a dos cucharadas, y lo voy a dejar que esté bien caliente. Ya que esté bien caliente, voy a empezar con mis brócolis, a darles una cocidita rápida, una freirita, para saltearlos, y los voy a retirar. Y en este momento le voy a echar los brócolis. Y bueno, ya terminé con mis brócolis, así que los voy a reservar, y vamos a seguir con otra verdura. Aquí tengo mis pimientos. Igual, los vamos a saltear y los reservamos, y así vamos a hacer con cada uno de los vegetales. Bueno, aquí tengo entonces mis calabacitas, que estas están picaditas. Si quieren poner cebolla, pueden poner cebolla, ajo. Yo no tenía ahorita, entonces literalmente estoy haciendo con lo que me sobra. Voy a poner una movidita. Y aquí mismo le voy a agregar mi zanahoria que tengo. Yo la puse rallada, porque ya la tenía yo aquí. Entonces, ya era muy poquita. Y pues lo voy a preparar. Si creen que le falta un poquito más de aceite, bueno, pues lo pueden ir agregando. Ahí sí es a su gusto. Entonces ya voy a retirar ahorita mis calabazas y mis zanahorias, y voy a poner mi huevo. Ya tengo aquí mi huevito. Voy a agregar un poquito más de aceite. Un chorrito. Que se caliente un segundito. Y le vamos a agregar el huevo. Entonces aquí voy a agregar mi arroz. Este es arroz de dos tipos, porque me sobró de dos días diferentes. Uno era arroz de sushi y otro era arroz blanco, digamos. No, entonces lo voy a mezclar. No importa, ya es un arroz viejo, así que por eso está un poco apelmazado. Entonces, de hecho, es mejor hacerse así con el arroz ya viejo. Y bueno, aquí le voy a agregar mis ingredientes. Y lo voy a revolver. Al final le voy a poner el huevo para que no se me desbarate tanto. Lo vamos a mezclar perfectamente. Y le vamos a agregar como ingrediente principal y final. Una cucharadita o dos de salsa de soya, que ven que tanta cantidad tenga ya su arroz preparado. Y una cucharadita de azúcar. Bueno, pues ya tengo aquí mi arroz. Ya mis vegetales están bien salteados. Y le voy a poner el huevo que ya está aquí en tirita. Lo mezclamos. Y está listo para servirte. Apagamos el fuego y servimos. Bueno, lo que eran pedacitos de vegetales sobrantes de toda la quincena, se convirtió en un platillo completo. Entonces, no dejen de prepararlo. Y si tienen algunas otras dudas o tienen algunas cosas que quieren reutilizar o utilizar de una manera más, digamos, completa. Escríbanme y yo les puedo dar algunos consejitos de en qué le pueden usar. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!